Este es un estudiante coreano que está dando una, como se dice, una prueba de prueba, un pilot de la prueba de coreano, topic, de escribir. Wow. Y tiene que escribir por lo menos 200 palabras por cada sección, parece, que es lo que dicen acá. Fincan es directa a Sandberg China, ¿no? Ok. Primero, leamos qué dice aquí. Leamos qué dice. Ese, bueno, este ejercicio se trata de, hay una, esto de arriba es un anuncio que típicamente se puede ver en un apartamento, en un campus universitario, este probablemente en un campo universitario. Y esto de acá es un párrafo que es un poco más académico, un poco más formal, y que habla de la sociedad. Y hay dos, hay dos oraciones que se han omitido dentro de esto, y basado en el flujo, basado en la corriente, el tono del párrafo completo, hay que deducir qué tipo de argumento sería lo más adecuado en este espacio, y escribirlo. Escribirlo solamente en este espacio, este espacio me parece muy poco, pero hay que escribir un mínimo de 200 sílabas por cada sección, parece. Ah, ¿esto es separado? ¿Esto es otra cosa separada? Ah, ah. Ok. Ok, entonces la primera sección dice, yo soy un estudiante extranjero, pero la próxima semana voy a volver a mi país natal, y por eso probablemente dice, probablemente cuando se va y está hablando de vender, entonces probablemente se está diciendo, y por eso, no, no de vender, y por eso voy a dar gratuitamente a todas mis pertenencias. Y dice, tenemos mesas, sillas, computador, administración, libros de mi especialidad, etc. Tengo que desalojar mi cuarto hasta el viernes de esta semana. Y hay otro espacio. Y otra persona que ya recomendó en los comentarios de este post de Angelotop, que recomendó escribir, cualquier persona que necesite cosas, contárteme. Eso no suena lo adecuado. Mi número de teléfono es este. Entonces ese es el anuncio. Típicamente está ahí en el campo universitario, donde se ponen boletín y todo eso. Siguiente sección. Empecemos con este. Empecemos con este. A ver. Entonces, ¿qué escribió esta persona? Esta persona escribió... Entonces, ¿qué es lo que se ponen a las otras personas? a las personas que nos ayudan a dar un poco. hay que empezar con típicamente lo que la gente dice aquí es eso creo que es lo típico que se dice y uno no sabe esto solamente con salida uno lo sabe por haber visto demasiados avisos como estos hay gente que se deshace de sus pertenencias al viajar no sé, algo así una de estas dos opciones probablemente el 지금 es un poco no natural entonces en este caso hay unos errores aquí 그래서 지금 여러 물건 en este caso hay que usar 여러 가지 여러 가지 여러 가지 물건을 다른 no se puede usar verbo informal porque no estaría en concordancia con el verbo que está en la oración anterior donde dice DORA GAMIDA Típicamente en el anuncio se usa el tono formal o de respeto se puede decir DORA GAMIDA y para estar en concordancia de conjugación con ese verbo DORA GAMIDA aquí también tende que ser MULU DIL GOSHIM MI DA DORA GOSHIM MI DA DORUN y porque está en tono al respecto aquí también sería DORUN triplicos en mitad entonces eso sería como corrigiría esto estas cosas no tienen una no hay una respuesta correcta puede haber varias cosas con tal que las ángeles gramaticales sean correctas y no suene demasiado no natural mientras suene natural creo que va a estar bien porque se ha usado ahora no podemos usar el futuro para esto para el verbo porque es ahora entonces 지금 드리고 있습니다 tiene que ser en presente que es esto participio creo que es participio porque se ha usado la palabra chigun eso es parte de la oración ok después en la segunda sección aquí esta persona escribió oh my god hay varias faltas de fotografía y todo eso la manera que corregiríamos esto sería primero el verbo está mal vender porque ah piruha mion ah ah piruha mion yo pensé que decía palian piruha mion hay dos maneras que uno podríamos combinarlo con la palabra piru uno sería piruha mion buru do ni esimion yola resupio otra manera que podríamos usarlo es piruha mion piruha mion piruha mion no se me olvidó cuál sería la otra opción con piru pero estoy viendo la composición general del párrafo estoy viendo que esta oración piruha mion y esimion la chushipio no es adecuado para el espacio que ocupa que el espacio que ocupa que está acá porque ya hemos tenido un pequeño cambio de tema dentro de la dentro del párrafo esta oración piruha mion y esimion la chushipio podría haber estado originalmente aquí si lo hubiéramos puesto aquí podría haber sido adecuado después de mencionar las cosas tenemos estas cosas si no necesitas llame pero después de mencionar de listar enlistar los los ítems esta persona describió una urgencia necesito hasta el viernes esto es urgente lo que está diciendo esta persona entonces no encaja dentro del del flujo ¿se dice flujo? dentro del flujo de este párrafo de repente decir después decir es urgente y de repente decir bueno si necesitas algo contáctame como que no encaja muy bien la oración que encajaría mejor sería algo que mencione que urgente el hecho precisamente el hecho de que la siguiente oración está diciendo mi número de teléfono pero en ninguna parte de este párrafo la persona ha dicho llámeme aunque es obvio aunque es obvio pero lo natural aquí sería es urgente así que llámeme luego llámeme pronto y después de esa oración sería mi número de teléfono es tal cual entonces yo creo que algo más natural aquí sería creo yo que lo dejaría ilumina el 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 Entonces es decir Una buena oración puente Que une lo que viene antes Es urgente Tengo una fecha límite Que es este viernes La parte que viene después Que da el número de teléfono Entonces esta oración Dice que me lo cite Llámenme inmediatamente Entonces sería algo más natural Dentro del esquema del párrafo A ver, vayamos a la segunda sección La segunda El segundo párrafo dice Un rompecabezas Solamente Completa Un dibujo Completa una forma Aquí dice dibujo Se usa la palabra dibujo Pero cuando dice Creamy manzón Tiene En este caso creo que tiene una Matiz dual Porque Estamos hablando de rompecabezas Que éticamente tiene un dibujo Una foto o algo así Pero Pero También Las elaboraciones que siguen Hablan de la sociedad Entonces Cuando se hablan de cosas abstractas También se usa Creamy manzón Denda La manera de decir Se completa un plan Un plan grande Como un Una estratagema Algo así Entonces Está haciendo rompecabezas Necesita poner las diferentes piezas En su lugar En su lugar En el lugar en que cada pieza Debería estar Esa es la Creo que es la parte clave Del argumento que está formando El escritor aquí Pero cuando Algo ocurre Vamos a aceptar nuestro Para volver después Y Asimismo Ocurre con la sociedad Y el individuo Asimismo ocurre Con la relación Entre la sociedad Y el individuo Cada individuo Tiene que estar En el lugar Que uno debiera estar Cumpliendo su rol social Y así Lo que sigue aquí Esto es una ¿Cómo se dice? Es un Es un Es un paralelo Está trazando un paralelo Entre la rompecabezas De la sociedad Y las piezas de la rompecabezas Con el individuo Entonces Lo que viene aquí Funcionalmente Es idéntico a decir Hanna de Kini Van Zondenda Se forma el mismo Se forma el dibujo completo Pero probablemente Se le da un poco Variada Porque sería Medio Sonaría medio estúpido Repetir la versión dos veces Dentro de un paragrafo Tan corto Entonces Empecemos con esto Que es más fácil Que escribió El estudiante aquí Sabemos qué narodenda ¿Sabe qué narodenda? Ahhhh Difícil, ¿no? Sabemos qué narodenda? Esco un poco La intención del escritor Pero Escribiría algo diferente Creo yo creo que siento una repulsión innata este argumento pero creo que prácticamente lo que di una persona al armar este argumento sería crea crea sabe todo y así es como la sociedad puede cumplir con su propósito y esta oración incluye en sí la mentalidad de que es algo positivo que la sociedad esté cumpliendo su propósito crea sabe todo crea sabe sabe como yo creo por acá no yo creo que crea sabe que es algo así creo que sería sería el tipo de respuesta que yo daría el tema de empecemos con corrigiendo con corregir la respuesta que dio las preguntas sabe que la orden da entonces le recomiendo en este caso cuando uno dijera sabe que es una orden da la sociedad está unida diría que si los individuos no están en su lugar cumpliendo con su rol cada uno la sociedad está desunida así que está en su rol y por eso la sociedad puede unirse pero yo creo que decir hanar o den da primero la expresión de escribir esta idea como hanar o den da es es un poco inadecuado porque usa palabras demasiado básicas como que no encaje con el resto de la versión que suena más como batería a nivel universitario entonces uno en vez de sabergana vender diría saberga había una versión que se usa mucho como se dice dan dana kukjong dan kukjong i ah 2 0 o a a y o da o no no ah ah a ¿Vamos a obtendrá? Suena como... suena medio espacista. Ahora, decir verbo tendrá suena un poco raro, suena un poco no natural. ¿Vamos a obtendrá? Porque la estructura de este párrafo es un paralelo. Al comienzo, en este paralelo se presentan dos... 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 dos simbolismos en paralelo. El argumento que se está haciendo, que el escritor quiere decir... el escritor quiere decir a estos individuos... Oigan, individuos, no se vuelvan locos, no hagan cualquier cosa. Ustedes cumplan su rol cada uno en su lugar. Eso es lo que el escritor quiere decir. Entonces, eso significa... Eso lo que implica es que, en este momento, esos individuos no están cumpliendo su rol. Por eso es que el escritor está escribiendo eso. Típicamente. Es dado eso. Entonces, la estructura que se da, en este caso es... como... como... digamos que este es el formato de... Entonces, cambiamos a negro... rompecabezas... rompecabezas... y... Ah, no, este no es el rompecabezas. Este es el individuo. Individuo... rompecabezas... Ah, no eran los individuos. Eran las piezas. Y aquí está el individuo... y la sociedad. Entonces, lo que está diciendo este escritor es... las piezas tienen que estar en su... cada uno en su lugar... y eso... es lo que... constituye... un rompecabezas bien hecho. De igual manera... cada individuo tiene que estar en su propio lugar... y eso... constituye una sociedad... que funciona bien, o sea, algo así. Ahora... aunque se está trazando este paralelo... el escritor... la manera en que presenta este argumento... es... que... en la situación actual... esto es verdadero... esto es... verdadero en el presente... y esto... esta segunda relación... en el presente... no está... no está... no está funcionando. Es falso. Pero... el escritor que dice... en este momento no... los individuos no están cooperando... pero... ustedes tienen que cooperar... para que funcione... así como... en un rompecabezas... porque en un rompecabezas... así funciona. En este caso... está funcionando... este es el... el tipo de sociedad... que queremos... que queremos establecer... como un rompecabezas... bien hecho. Así que ustedes... cumplan con su... con su rol... la sociedad. Eso es lo que está diciendo. entonces... hay una diferencia. El de arriba... está... está... se me olvidan los perros... es... esta... esta relación... es verdad... en el presente... esta relación... en el presente... no se está... aplicando. Entonces... en esta... en este párrafo... Wansang Denda... es... lo que uno dice... cuando... ese... verbo... esa acción... ya... está... tomando lugar... ya está... es verdadero... pero... no podemos poner... Wansang Denda... porque... eso significaría... que... la segunda... aserción... también es verdadera... en el presente... o sea... la sociedad... ya está integrada... pero... como expliqué... recientemente... la sociedad... no está integrada... la sociedad... el escritor... quiere argumentar... que la sociedad... tiene que integrarse... entonces... eh... por eso... es... no natural... decir... Tomap Denda... en la segunda oración... y es necesario... cambiarlo a... Tomap Delsuita... Tomap Delsuita... Es posible... integrar sociedad... si ustedes... si los individuos... cooperan... con la sociedad... así que... cooperemos... y... unamos la sociedad... entonces... esa es la forma... que tiene que tener el verbo... ahora... eh... Hanaru Delsuita... es muy simple... entonces... diríamos... Tomap Delsuita... por el otro... Kunnon Tomap... ok... eh... eso es lo que... diríamos... ahora... sería una manera de decirlo... que... que forme... que suene más... más académico... otra manera de decirlo... que sería... Saiga Tangeralsuita... o sea... esto suena raro... suena raro... Saiga... una sociedad... no... no hace Tanger... olvídalo... sería más como individuos... que hacen Tanger... ok... ah... pero... eh... yo creo que... decir que la sociedad... está unida... está un poquito... está perdiéndose un poquito... el... la intención del escritor... la intención del escritor... es... que la sociedad... se normaliza... cuando los individuos... cumplen su rol... porque... el paralelo que estableciendo... es un rompecabezas... no... una... no sé... no... por ejemplo... hay una... hay un dicho antiguo... chino... de flechas... de... de rey... que dio... una flecha... cada una... a sus tres hijos... etc... ese... ese... ese dicho... habla de unidad... esta... parábola... típicamente no... el rompecabezas... no es una... no es un simbolismo... muy adecuado... para hablar de unidad... es un simbolismo... creo... más adecuado... para decir... dónde debieran estar las cosas... para que las cosas sean normales... entonces... por eso... yo escribiría... sabe lo que yo... cara de la suite... la sociedad puede hacer su... cumplir su rol... o decir... la sociedad... puede funcionar... normalmente... entonces... es lo que yo escribiría... aquí abajo... ok... ahora... volvamos... esa es la... esa es la... ahora... volvamos al... ㄱ... let's get over... 그런데... 만일... 퍼즐... 여러 개의 조각을 모두 제휘... ok... ok... 어... 만일... 퍼즐 한 조각이 없어지면 그림이 완성되지 않는다... 퍼즐 한 조각이 없어지면 그림이 완성되지 않는다... 퍼즐 한 조각이 없어지면 그림이 완성되지 않는다... no sé qué tan estrictos son... la gente que le da los puntajes... a la prueba del topic... funcionalmente... esta oración... está bien... 그런데... 만일... 퍼즐 한 조각이... bueno... yo no usaría el verbo... 퍼즐 만... ese... ese verbo no usaría yo... yo usaría... 퍼즐... 한 조각이... no sé... no sé... 한 조각... 그런데... 만일... 그런데... 만일... 퍼즐... 조각들이... 흐흐흐흐흐... 예... 또 미쳤다고 그랬어요... pero... 퍼즐 조각... 아, ahora que lo que la teke en no me se na un poco... 퍼즐 조각들이... 어... 혹시... Majestadu...? oscerem... 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 La razón que no podemos decir si la pieza del rompecabezas desaparece el dibujo no se completa es porque esa acción no encaja con el paralelo que estamos estableciendo entre sociedad y individuo y rompecabezas y piezas porque el otro paralelo con la sociedad no está diciendo que los individuos no tienen que arrancarse está diciendo que cada individuo tiene que estar en su lugar no está diciendo que los individuos no se arranquen ese es otro problema entonces por eso yo no usaría obsodiment porque ese sería el tipo si desaparecen, ese sería el paralelo que se establecería con individuo solamente se establecería el paralelo si el individuo desaparece o se arranca o se escapa de la sociedad ahora ya no podemos usar el obsodiment sino que estaremos usando el verbo que es el contrario de estar acá o en su lugar que es estar desparramado me imagino y estar desparramado aquí yo lo escribí como y para decir ya no podemos escribirlo como una pieza tenemos que usar varias piezas o todas las piezas y las piezas del rompecabezas están desparramadas eso no completa el dibujo y ahora esto llega a porque la oración suena medio tonto o obvio porque lo que hicimos aquí al completar esta oración es declaramos una oración el rompecabezas no se completa y después lo repetimos de nuevo pero en la negativa el rompecabezas se completa y las piezas están en su lugar el rompecabezas pero el rompecabezas no se completa si las piezas no están en su lugar es como obvio es obvio es demasiado obvio así que por eso ahora eso esa oración estructuralmente gramaticalmente está bien lógicamente también está bien pero el valor literario de esta oración es cero como decir uno uno es a esa es la primera oración y después estamos haciendo uno por menos uno es a por menos uno o sea algo como esto es como demasiado obvio ¿qué oración encajaría aquí? ¿qué podemos decir? algo que sea que suene que suene que tenga que cumpla un rol dentro de este argumento que suene inteligente vamos a darle ¿cómo se dice? free will voluntad voluntad propia a las piezas del rompecabezas no chá, buchipulchi, bánderó y tomamos aquí, chá, camión que cómico, es decir, pero si las piezas tuvieran voluntad propia y empezaran a expresar obstinación y moverse por su propia cuenta a cualquier rincón de este boludo rompecabezas entonces todo sería la chucha 그런데 만일 조각들이 각자 고집을 펴 마음대로 이동하기 시작하면 뭐라고 마무리해야 되지 no quiero terminar como una oración declarativa porque suena como demasiado como moral terminamos con la pregunta con esa exclamación 시작하면 어떻게 되겠는가 어떻게 완성을 할 수 있게는가 que es un poco menos vago en lo que estamos insinuando pero si las piezas del rompecabezas cada uno tuviera su voluntad propia expresaran obstinación y decidieran moverse cada uno por su propia cuenta cualquier rincón del rompecabezas ¿cómo vamos a comparar a este rompecabezas? eso es lo que está diciendo aquí y creo que es interesante es un poco divertido y mantiene al actor interesado en lo que sigue y terminamos con lo que terminamos así que ahí está ahora no sé no tengo idea si el topic 2 es un nivel alto o qué tanto qué tanto se requiere aquí le metí todas las técnicas literarias gramaticales etcétera que puedo pensar porque me entretiene me entretiene hablarlos hablar de esto ok adiós